O sea, encuentro salvaje invitar gente a comer. Pero después hay que lavar una cantidad de platos y esa suciedad tan desagradable que se pega en las ollas. Y más encima después de haberse arreglado tanto, pero apareció el nuevo Quix cremoso con aloe vera. Como si lo hubieran hecho especialmente para mí. Oye, desengrasa súper fácil. Mi piel queda espectacular, como le gusta a mi gordo. Ahora cuando invito gente a comer, todos me preguntan cómo me mantengo así. Soy el envío de mis amigas. ¿Saben qué? Yo no cambio por nada el nuevo Quix cremoso. Nuevo Quix cremoso con aloe vera. Duro con la grasa. Amigo de tus manos.